Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasir y bienvenidos a mi canal. Ya sé que estuve ausente mucho tiempo, pero fue porque retomé mis actividades laborales y la verdad es que no tuve mucho tiempo de grabar, pero aquí estoy otra vez. Una de las cosas que realicé post pandemia y ya retomando mi trabajo fue arreglar y modificar un poco mi habitación y algo muy específico que hice fue por fin armar un clóset, algo que realmente necesitaba ya que antes solamente era un nicho con un tubo y colgaba mi ropa ahí. Inconscientemente sirvió como una especie de terapia después de la cuarentena, modificar y arreglar un poco la habitación ya que había pasado casi todo el día aquí durante casi tres meses, entonces necesitaba cambiar algunas cosas. El primer paso fue tomar la decisión y hacer el diseño del clóset que yo quería. Obviamente iba a ser negro con rojo. Hice un par de bocetos y diseños de más o menos cómo es que quería que luzca mi nuevo clóset y muy importante es que sea bastante funcional ya que tengo que colgar gabardinas, sacos, zapatos, camisas y ropa interior y todo lo demás. El segundo paso fue contactarme con una empresa que realice trabajos en Melamine y realmente no me arrepiento de la opción que escogí. Estoy hablando de una empresa llamada Melamina C-Smelta, la cual tiene muy buenos trabajos, la pueden seguir en su Facebook, voy a dejar el link en la descripción del video. Y fue una de las decisiones más acertadas en mi vida, ya que no cuento con muchas decisiones acertadas. En fin, la atención es personalizada. Hablas con la persona que viene a realizar tu trabajo, o sea, no es que mandan a alguien más o a cosas así, no. La persona con la que hablas es la que viene y la que te hace el trabajo, eso es muy importante. Ellos no solamente te cotizan y te dicen cuándo van a trabajar, sino que también te dan nuevas ideas y cosas un poco más funcionales que tienes que modificar en el diseño. Su trabajo es muy profesional y muy bueno. Te hacen también una especie de modelado 3D de cómo va a quedar lo que vas a diseñar. Y aquí te das una idea de qué tan bonito se va a ver lo que tenías en tu mente, ya que como ustedes saben, a veces lo que se ve plasmado en físico no resulta tan bien como lo habías pensado. Bueno, en este caso, el resultado fue exactamente igual, o mejor. Luego de concretar el precio, el diseño y el día que van a venir, llegó el gran momento. Llegaron a la hora puntual, muy temprano. Llegó la persona que me iba a hacer el trabajo con otro personal de apoyo. Obviamente con todo el reglamento de sanitización necesario. Todo con mucho orden y con mucha limpieza. Luego de esto, se procedió a llevar todos los materiales aquí, a mi pieza. Lo único importante que tienes que hacer es desocupar la habitación por completo, ya que ellos arman en el suelo todo el clóset. Así que tuve que desacomodar, desordenar y quitar muchas cosas de aquí. Y después me sirvió para poder reorganizar todo. Luego que las cosas ya están aquí, ya están sanitizadas y las personas están desinfectadas también, se procede a el armado en general. El primer paso es verificar los planos, verificar que los materiales sean los correctos y las medidas también, ya que es muy importante que las medidas sean exactas. Una vez que se ha calculado que todo esté perfectamente relacionado y correcto, se procede a armar al fin el clóset. Se empieza por los cajones, ya que es lo más fácil de hacer y además te sirven como plataforma base para lo demás que vas a realizar después. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de que se han terminado los cajones, se procede a hacer las paredes y las divisiones. Es aquí donde inicia el armado en sí del clóset. Ya que empiezan por los lados laterales, empiezan a unir con las divisiones que va a tener, a juntar con otras paredes más y poco a poco vas viendo la forma de cómo te va quedando. Una vez que el esqueleto y los cajones están terminados, se procede a levantar el clóset, es decir, el esqueleto de él, y empotrarlo en donde tiene que ir. Debo decir que en el caso de mi clóset fue bastante rápido y bastante sencillo, ya que como es empotrado, no está bien tarrajeado tal cual, entonces hay momentos en los que tienen dificultades en el momento de encajarlo, pero en mi caso todo estuvo bastante bien. Fue de rápido. El siguiente paso, o digamos la fase 2 del trabajo, es empezar con los acabados. Esto es lo que toma más tiempo, contrario a lo que todo el mundo puede pensar, de que es el armado lo que demora más, es en los acabados donde se va prácticamente toda la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Este proceso inicia con colocar los rieles a los cajones, y luego se procede a colocar las visagras para encajarlas en las puertas. ¡Gracias! 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 Una vez que las puertas ya están colocadas, que ya son funcionales, es decir, se pueden abrir y cerrar, se procede a poner la tapa o la cara frontal de los cajones, que sería casi el último paso del armado. Cuando ya está casi terminado, se procede con los últimos detalles, es decir, colocar las manijas de las puertas, de los cajones, tapar el agujero de los tornillos. Luego de que ya está terminado, se procede con la limpieza y desinfección, ya que como ustedes saben, los materiales a veces llegan un poco sucios, con stickers, o durante el proceso de la construcción, se suelen ensuciar un poco también. Es muy importante recalcar que tienen un personal que realiza la desinfección y limpieza general, es decir, de todo, y luego de esto, la misma persona que te construyó el trabajo, procede a verificar que todo esté correctamente, bien armado. Abre las puertas, abre los cajones, verifica que todo esté terminado. Una vez que ya está terminado todo el proceso de construcción, empieza con los detalles finales, y este es el punto que más me gustó, ya que soy una persona muy detallista y meticulosa, y congenie bastante bien con el personal de Melaminas Smell, ya que se fijan en cada detalle mínimo que aún falta. Ya saben, ciertas grietas que faltan terminar, la parte de los laterales que tienen que llenar para que no quede hueco, ajustar bien las puertas para que queden niveladas y puedan cerrarse bien, y que se vea estético también. Todo el proceso fue de primera calidad, en serio, quedé bastante contento y satisfecho con el resultado final, que les voy a mostrar en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!